Las ciudadelas de la Villa Primero de Mayo y el Plan 3000 reciben atención del Departamento de Emergencia Municipal luego de la lluvia registrada en nuestra ciudad. Tenemos alrededor de 20 reportes solicitados aquí en nuestra central de emergencia y para ello es importante que sepan que el gobierno municipal viene trabajando desde muy tempranas horas con diferentes grupos de primeras respuestas, tanto maquinaria pesada, cisterna, el equipo de emergencia de esta secretaría estamos ya activados. Tenemos dos equipos trabajando, uno en la Villa Primero de Mayo y otro equipo que está trabajando en la zona del Plan 3000. Tenemos una camioneta que está haciendo el monitoreo correspondiente en diferentes puntos de la ciudad donde también estamos realizando el monitoreo en las riberas del río Piraí porque el CEARPI también ha alertado los niveles de crecida del río. Entonces se está recomendando que las personas que eviten ingresar al río para que no sean sorprendidos por los niveles de crecida que hay. Tenemos también los reportes del Cenami el cual da alerta naranja por las lluvias que esto se va a pronosticar desde el día de ayer hasta mañana, domingo y también la alerta naranja por fuertes vientos desde el día domingo hasta el día lunes. Entonces los vientos van a incrementarse de 60 a 80 kilómetros por hora y lo que pedimos es que cualquier situación de emergencia que tengan lo hagan conocer al 800-1250-50, es la línea gratuita del gobierno municipal.